Música Cerca de 100 adultos mayores que habían iniciado el curso de computación y el manejo de las redes sociales en internet del pasado marzo en el centro paraguayo japonés recibieron este miércoles sus certificados por haber culminado exitosamente. El segundo llamado de estas clases, que se desarrollaban tres veces a la semana en el turno mañana, arrancará en junio, según lo expresó la directora de la institución. Hoy están recibiendo su certificado 96 adultos mayores. Ellos son sumamente rigurosos, estrictos, dedicados. Como empiezan ellos terminan, no tenemos exerción con ellos. Al contrario, se van sumando. ¿Qué otras cosas también tienen disponibles? Sí, exactamente. Tenemos además ejercicios funcionales, que es una gimnasia para adultos mayores especial para ellos, que tenemos los lunes, miércoles y viernes. Tenemos cursos de origami, tenemos un curso de ñandutí que acaba de empezar, tenemos cursos de pintura, tenemos un taller de literatura y tenemos un curso de expresión corporal también con el maestro Walmayan. Por su parte, los adultos de 60 a 80 años compartieron sus experiencias e invitaron a otras personas a animarse a participar de este y otros cursos llevados a cabo en el lugar. Fantástico para nosotros, es una cosa muy grande para nosotros, porque estamos siguiendo, estudiando, aprendiendo y es una cosa maravillosa. Seguir aprendiendo me sirve, porque soy jubilada pero sigo trabajando, por eso que me encanta. Estos conocimientos que adquirimos, tanto en Windows, Word, Excel y también pudimos incursionar en Internet, muchas de mis compañeras pudieron comunicarse con sus nietos, sus hijos, sus nietas y también lo más lindo es que incursionamos en correo, en Internet, hay ejercicios para la tercera edad, recetas de cocinas, o sea que para nosotros fue muy interesante el curso. Con imágenes de Hugo Isasi, informó para ABC Color, Verónica Burgos.